Vamos a empezar esto, ¿ve? Esto es FIFA, has oído hablar de FIFA, el juego, ¿vale? ¿Cuál de todos estos te hace así como que más buena gente y más agradable? O mejor en fútbol, digamoslo así. Y digas, no, mira, este se me hace que es bueno. Esto y esto y esto. Entre Son y Handanovic. Entre Son y Handanovic. ¿Por qué Son? Que los orientales trabajan mucho en todo lo que se propone. Entonces nos quedamos con Son. Ahora, lo que vas a hacer tú es que vas a abrir unos sobres. Tengo 11 sobres listos para ti. O sea, yo no te voy a decir cuál abril. Tú vas a abrir el que quieras. Son 11. De todas maneras se tienen que abrir los 11. Y si toca algo, va a ser gracias a ti, ¿vale? Tú no prestes atención al logo, nada. Tú abre el que tú quieras. Aquí está el control. ¿Cuántos puedo abrir? Los que quieras, son 11. Eso. Entonces, vamos a ver. Te doy una pista. ¿Cuándo se sabe qué es bueno? Cuando es bueno, generalmente las lechitas van lento. Te tocó, Jiménez. ¿Qué? Te tocó, mexicano. Yo ni sabía. Yo ni sabía. ¿Quién es? El mexicano de Raúl Jiménez, el del guajón. Ah, bueno. Ah, no. Sí, sí. Es mexicano, hombre. Yo no me di cuenta. Está aquí todo amarillo. Dije, ay, cabrón. Está aquí. Es medio de patitas. No, no, no. No, está bien. Está bien. Es mexicano. Mira, es mexicano. Juegan del Watford en Inglaterra. Está bien. Dale A. Dale A. Ay, cabrón. Oye, muy bien. Muy bien. Hay Watford. No, los Wolves. Me equivoqué. Me emocioné. Esos son los Wolves. ¿Ese? Ok. Está bien bonito, ¿no? Ay. Bueno, este es un panel. Este es alemán. Es defensa central. Es del Bayern. Y es... Watteng. Bueno, es bueno. Es medio de 84. Este jugador es alemán. Juega en un equipo llamado Bayern Múnich. Es el equipo más importante en Alemania. ¿Vale? Bueno, es un... Bueno, hoy en día no está muy bien en la tabla, pero es de los más importantes. Para mí es el más importante. Este, ya salió. Le das A. Sí, me fue el avión. Le dije Watford y esos son los Wolves, perdón. Muy bien, salieron buenas medias. Estas medias, las medias son 84, 83, 82. O sea, las medias 82 se venden bien. Lo de 79 para... O sea, es basura. Pero no importa, vamos a venderlo todo. Con esa palanquita súbelo. Súbelo, todo, todo, todo. Más, más. Déjalo oprimido. Ándale así. ¿Ok? No, bueno, te salió primero luego. Me sorprendí mucho, eh, la verdad. A ver, este... Este es un panel, creo. Es paneles belga. SMCD. Es Witzel. Es Witzel. Oye, buenas medias, eh. Este es medio 85. Este es medio 85. Es bueno. Dale, ¿ah? Es belga. Es de Bélgica. Muy bien. Entre más... El número entre el número sea más grande es mejor. Bueno, a veces, eh, a veces. Wings, Witzel. Bueno, está bien. Ahora igual con tu palanquita. Esta, hacia arriba. Ese. Muy bien. A ver. Bueno, este va rápido. Este creo que es un jugador normal. Cuando va muy rápido, es complicado. Pero cuando las rayas de ahí van muy rápido, es un jugador muy promedio. Entonces, ¿está bien dale A? Bien. Ok. Igual todo hacia arriba con tu palanquita. Sí, muy bien. Este, este igual es rápido. Este es rápido. Vale. Dale A. Perfecto. Cuérdate que estamos grabando, eh. Estamos... Luego lo edito. Y luego ya lo... ¿Qué opinas acerca de Raúl Jiménez? Pues... Que esté ahí dando y como que es mexicano y la gente lo quiere allá, eh. La gente lo quiere. Pues es muy bueno para él y para su país. Y en este deporte que es universal. ¿Has oído hablar de un jugador llamado Irvin Lozano, el Chucky Lozano? Sí. Es un chico que juega en Italia. Sí. Quiero decirlo más o menos. Sí. ¿Qué opinas que haya gente así jugando allá? Ah, es bueno porque con otras nacionalidades uno aprende también muchas cosas técnicas. Te voy a enseñar mi plantilla, mi equipo. ¿Vale? Y tú me vas a decir cuál crees... O sea, no te vuelvo a repetir. ¿Cuál crees tú? Así nada más por cómo se ve. Y es el mejor. Nada más así. De hecho, te tengo una sorpresa porque ahí también en ese equipo que tengo, tengo a Son. Su nombre real es Huminson. Bueno, su nombre completo es Huminson. Ya dijiste que para ti se te hace bueno, ¿no? Sí. Vamos a escoger otro. ¿Qué mensaje les dirías a ellos? Un mensaje así como... Por ejemplo, nosotros a lo mejor nos enojamos. Que nos enojamos luego. ¿Qué mensaje nos dirías? Yo luego me enojo. Cuando pierdo, me enojo. Pues que sí es bueno que se diviertan, se entretengan. Pero no se lo tomen tan a pecho porque pues hacer corajes no es bueno. Y es de... Lo deben tomar este... Muy ligero. Bueno, más tranquilo, ¿no? Más de... Ya lo voy a enojarme. Ya, bueno. De estos que están aquí, aquí en el equipo, ¿cuál crees que es...? O sea, ¿cuál se te hace así mejor? Más así, digamos... Se me hace que es bueno. Me hace que es buena y buena gente. ¿En golo? ¿En golo canté? ¿Él? Sí. Bueno, él es francés. Él juega en el Chelsea. Es un equipo inglés también. Mira, muchos dicen que este se parece a mí. ¿Cuál? ¿Parece a mí? Sí, ¿se parece a mí? Sí, se parece. Él ya está grande. Él es del 87. ¿Tú de qué año eres? Del 93. ¿Cómo que qué año soy? Tú soy del 93. Ya se me olvidó. Óbralo. Él es Barbie. ¿Cuál sería el segundo? Es este. ¿Quién? ¿Virgil van Dijk? ¿El defensa? Sí. Bueno, Virgil van Dijk se desempeñó... Uy, esto es un alerta. Espérame, ¿qué es el señor? Que luego llegan alertas. Él se llama Virgil van Dijk. Es holandés. Él también empezó jugando desde abajo. Espérame, ¿qué? Vamos a ir. Que si no, no puedo. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. No están alertas. Déjame elevar. Los que tú me estás diciendo ahorita, son jugadores que no voy a mover. Son jugadores que voy a dejar ahí. Y lo quieres decir para siempre. En mi plantilla. Entonces, era sorpresa, no te quería decir. Pero acabas de decir, en gol lo canté. Virgil van Dijk. Esos jugadores no los voy a mover en mi plantilla. Son fijos. Ya no los voy a vender. Se van a quedar de aquí para el resto. Entonces, si te toca escoger el tercer jugador. Que tú digas, me gusta, me agrada. ¿Cuál sería el tercer jugador que digas? Mira, me hace agradable. Se me hace así como... Interesante. No, el que tú quieras. A ver este. Fabiño. Fabiño de Brasil. ¿Qué te ha parecido? Los jugadores. Buenos. Bueno, sí, ya. Es que conozco un poco de esto. No, está bien. Es que el fútbol es como una religión, ¿eh? El fútbol, créeme que mucha gente lo toma como algo muy, este... Muy personal. Muy personal. ¿Qué opinarías tú? Si tú tienes un nivel deportivo y te ponen a competir contra otro que a lo mejor no tiene tanto nivel, ¿qué esperarías ganar tú, no? Porque tienes mejor nivel. Sí. Pero, ¿qué pensarías si el juego te nivela y te hace sentir como que tus jugadores no funcionan bien y de alguna manera te nivela con tu rival e incluso le da más oportunidades a tu rival? Como que es injusto, ¿no? Claro. O sea, debería de ganar el que tiene. Debería, sí. Y eso sería como que malo, ¿no? O sea, debería haber alguien que regule eso porque si tú eres... Ya hay una ventaja ahí y desventaja para otro. Correcto, correcto. Entonces, por ahí cosas que están dentro del juego que aún no se han confirmado de cierto, pero pues son cosas que pasan muy raras, ¿no? Dale, ma, pues continúa. Todo tuyo. A ver, ¿cuál es? El que tú quieras. Quedan seis. Son los seis tuyos. Bien. Apaga los jugadores Electrum, señor. Vamos a ver qué sale. A ver. Mira, de hecho, ahí sale Virgil Vandai, no sé si lo viste. Salió en la portada del sobre. Mira, este jugador es normal, es un extremo derecho, mira Rafinha. Perfecto. Dale A. Muy bien, este es brasileño. Te digo, entre el más grande sea su número de calificación, mejor es, pero pues este no es así. No es muy bueno. Túbelo, con tu palanquita. Más, 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 más. Vean. Ok, vamos a ver. Este va lento. Este es un panel. Es francés. Ese meseo es Fekir. Bueno, es medio 84, es bueno. Ya te das cuenta que cuando la carta es buena, se va metiendo más al túnel, ¿no? Entonces, tiene paneles. Estos son los paneles, ¿no? Y bueno, la carta se llama Fekir, es francés. Dale A. Muy bien. Este es bueno, este es bueno. Muy bien, Balotelli. Bueno, este es un azulito, está bien. Eso. A ver, ¿qué sale? Tengo miedo, eh. Tengo miedo. Esto es interesante. Así toca algo. A ver. Uy. Este, este, este es un panel. Creo que es SIF. Lo que es inglés. Defensa central. Ah, sí, mira, ese es Smalling. Es Smalling. Ahí se me, me, me confundí porque dije, es inglés, no sé, es inglés. Ese, ese es una carta especial, todo. Está bien. Dale A. Ahí vamos, ahí vamos, eh. ¿Por qué más? William, Obana, A qué. Ah, está bien. Está bien, todo. Dale con tu palanquita hacia arriba. Eso. Venga, venga. Vamos a ver qué sale más. Es la mano santa, eh. Este va lento, pero, no, este creo que va rápido. Este creo que es normal. Es un jugador, es portero. Bueno, Jordi. Dale A. Muy bien. Perfecto. Bueno, Zienisky, Rubén Díaz. Bueno, está bien. ¿El de allá? Eso. Dale. Venga, me quedan dos, por favor. Has hecho bien, eh. Lo has hecho muy bien, eh. Hasta ahorita, creo que te han salido cosas mejores de ti que a mí. ¿Eh? Pues muy bien, muy bien. A ver, este es... MD, español. Me, 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 me. No, nada. Dale A. Muy bien. Muy bien. Bueno, es una carta en azul. Igual dale tu gatillo. Gatillo derecho. Dale. Sin mierda. Vamos a ello. Por favor, madre. Por favor. ¡Sacado! A ver. Este... No, este va igual rápido. Este es tranquilón. Está bien. No pasa nada. Es... Aduris. Bueno, es media ochenta y dos. Este igual se puede vender por algo. A lo mejor unas mil monedas, mil quinientos. Pero no más. Dale, ¿ah? Sin miedo. Igual por ahí viene algún Mendy. Mendy también se vende caro. Es un francés. Que lo dudo mucho. Que lo dudo mucho. Ah, pues muchísimas gracias. Ha sido... Ya, ya terminaste. ¡Qué difícil! Ha sido un gusto. Gracias por... Gracias por estarme en casa y salir en esta... En esta madre. Ahí luego le edito y te lo diseño como forma. ¿Sale? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí. No, espero. Dale. No sabía que era directo. No sabía que era directo. Yo le dije que estábamos grabando, ¿vale? Los muestras nueve. Ja, ja, ja.